La Secretaría de la Ciudadana presenta por la Asociación de Madera y Llega en relación al estado del edificio indicado entre las calles Pérez Galdós, esquina Paz Peraza y Añaz. Señora Secretaria. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, actividades clasificadas, plaza general, infracciones, medioambiente, parques, jardines, limpieza, vías y obras, en la decisión celebrada el 16 de enero de 2017 se propone al Pleno se acuerde que el Ayuntamiento de Recife tenga en cuenta el estado de este histórico edificio para darle una mayor protección en el catálogo de patrimonio histórico, evitándose su demolición como ya ha cumplido con otros modelos problemáticos. Segundo, que conjuntamente con el Camilo de Lanzarote se den los pasos para la adquisición del edificio y una vez rehabilitado, convertido en sitios de interés cultural, salas de exposiciones, museos, salas de conferencias, actuaciones conflóricas, todo lo relacionado con la cultura, con el añadido de que disponen de buenos aparcamientos. Bien, gracias señora Secretaria. Tiene la palabra la don José Díaz que va a defender la iniciativa ciudadana. Don José Díaz. Gracias, Magalhães. Espero que se haya recuperado del edificio. Concejala, concejales, buenas tardes. Le comentaba Pepe Borges, el hombre sabe que tiene 83 años, está un poquito más. Cuando yo le pedimos que supiera lo que íbamos a intentar ahora en el pleno, el hombre, ten en cuenta que lleva este hombre 30 años, reivindicando el sitio de El Cabrero. Están ustedes que están en Valterra, junto al López. Él siempre en todas sus actuaciones, folclóricas, como amigo de Portonao, siempre se le hacía un llamamiento a los partidos políticos a que ese sitio se tomara en consideración. entendemos que la petición que hacemos es tener en cuenta que este edificio emblemático, histórico, fue el edificio primero que tuvimos un hospital. ahí hubo, bien, unas reivindicaciones especiales, culturales, el primer hospital, también tuvieron consultas médicas y un algo de cerca, incluso, desgraciadamente, hasta un asesinato. le paso a leer el documento en lo cual nosotros solicitamos en que lo tenga en consideración dado el interés que tiene muchos vecinos de este gran edificio, un edificio que está totalmente abandonado y tiene una historia impresionante. Yo creo, en consideración, les digo que lo hemos tomado en cuenta. Independientemente de que nos falta un dato, precisamente el jueves a las 9, a las 12 de la mañana, los técnicos del Cabrero van a ir a ese local, se van a ir dando una puerta para pasar y sacarle la valoración correspondiente. La asociación ante ella es alguien con el NIF V 3535-529-6, inscrito en el registro de las asociaciones canarias con el número G1, y es el resolución 523, tomo 1, folio 396, amparándonos al artículo 17 siguiente de la ley 7-25 del municipio de Sanari y al artículo 32 del reglamento de participación ciudadana. En este ayuntamiento y en el artículo 3 del mismo reglamento, presentamos la siguiente iniciativa del pleno de Fabricio. Antecero, las instalaciones de este edificio, ubicado entre la calle Pérez-Galdó, esquina Paz-Perasa y Añaza, albergaron el Hospital de los Dolores, fundada por la Diputación Provincial en el año 1887, y si así fue hasta 1902, en que fue trasladado su nuevo edificio, hoy Cédric de Caribe. Durante ese periodo de 15 años, el lugar fue destino de los niños y niñas de la isla que eran abandonados al nacer, pero claro que es importante, ya que aquí estaba la casa cuna de expósito de Lanzarón. Durante la guerra civil española, el inmueble se convirtió en independencia militar, llegando a alojar numerosos soldados. Más tarde fue una escuela. Él incluso se llevó a alquilar dependencia con la vivienda, residiendo al nacer bien pocos años numerosos en Chile. Famosos fueron las tradicionales bailes del candil, que se celebraba el patio de Inmueble y que concretaba a docentes de vecinos, docenas de vecinos de Aracipa. De aquellas excursiones musicales se hizo la parranda del amigo de Bolsonaro. Todavía acordaron, recuerdan los vecinos de los barrios de Valterra y el Lomo, como cada noche se reunía uno de los márgenes de inmuebles, sentándose unos de los bancos, y allí se encontraban las charlas, se prolongaban las altas horas de la madrugada. Un bajo grado de protección del patrimonio. Sin embargo, hoy en día, aquel edificio señoreal se encuentra convertido en una estructura ruinosa, de humbre y con alcuno de sus accesos sellados para habitar instituciones de Ocupa. De hecho, tras años, como dije antes, uno decía lo que hubo. Peor aún el catargo del patrimonio histórico de este ayuntamiento. La casona aparece con un bajo grado de protección. Solo se exige de mantenerla a fallar y se puede modificar. El interior del edificio. Y a tenor de este inmueble, acaba siendo determinada como la hecha que pretende estar únicamente. En la actualidad, los propietarios del edificio se han puesto de acuerdo para venderlo. Circunstancias que creo que deben ser tenidas en cuenta, porque en su momento, que se quiso comprar por una razón o por otra, fue imposible de comprar por parte del camión. Creo que tanto el Ayuntamiento de Brasil, como el Camilo de Lanzarote, si no, queremos perder otro de los inmuebles históricos de nuestra isla. Presentamos, por lo cual, solicitamos a este Pleno del Ayuntamiento. Que el Ayuntamiento de Brasil tenga en cuenta el estado de este histórico edificio, para darle una mayor detención en el propio patrimonio histórico, evitándose su remunición, como ya ha ocurrido con otros inmuebles en un remate. Segundo, que conjuntamente con el Camilo de Lanzarote, se den los pasos por la adquisición del edificio, y una vez rehabilitado, convertirlo en un sitio de interés cultural. Sala de exposiciones, museo, sala de conferencias, actuaciones, portuérgicas, todo lo relacionado con la cultura, con el añadido que es que dispone de buenos aparcamientos. La pregunta es miyo. Os dije también antes que el jueves a las 12 de la mañana, los técnicos van a ver el edificio para darle un valor. Porque, por dentro se está muy mal, la fallada está mal, pero no tanto, pero no van a dar un valor que podría costar este edificio. Y eso así también lo tenemos acordado con los propietarios que quieren creer protagonismo, dando al ayuntamiento como al cabildo, para que estudiar las posibilidades de la complicidad. Bien. Luego, una vez que tengamos este conocimiento de patrimonio del cabildo, lo hacemos pasar al pleno y a la alcaldía, así como solo trabajamos a los advereros, para luego informar a una parte y a la otra. definitiva, solo me queda que decirle, gracias por escucharnos, disculpadle que estoy un poquito nervioso, pero es porque tengo después una reflexión, por eso le agradezco que me haya dejado intervenir, y nada más. y que lo tenga en el encuentro, simplemente. El vecino de la alterna, y el lomo se lo agradece, y Pepe Borges, el hombre no ha estado, porque por la enfermedad que hoy tenía, también consulta, pues no pudo estar. Gracias, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, don José, y desear que tanto Pepe Borges como usted se hagan cuanto antes de estos temas que he ido. Abrimos un turno. Sí, a nosotros nos parece una idea bastante inconeable, y creo que bastante acertada, sin embargo, tenemos una duda con subir la protección del edificio, que es una de las cosas que proponía la moción. Creo que actualmente tiene la máxima protección, y lo que habría que hacer sería subirlo a mí, lo cual, creo que a la hora de rehabilitar y demás nos conlleva bastante, pero es la única duda, y por eso se lo he tratado del Grupo de Gobierno en el segundo que iba a tirar para él. Bien, gracias, don Daniel. Gracias, señora alcaldesa. Bien, me uno a la iniciativa tanto en cuanto se pone en valor un patrimonio de la ciudad tan importante como este inmueble. Nosotros hemos reiterado varios plenos cuestiones precisamente dirigidas en el patrimonio de la ciudad de la Resifla se encuentran en Estado. Yo mismo estoy en el Congreso Ledo, por lo tanto, que estoy cerca precisamente desde ese inmueble y conozco bien el espacio, y creo que es fundamental y que además es importante que en las instituciones se tenga también una revisión a largo plazo precisamente de incorporar a patrimonio municipal inmuebles que son referencia de la ciudad para que a partir de ahí también los ciudadanos de la Resifla puedan tenerlo presentes y como referentes. Sin embargo, si me suelten dudas en cuanto al fondo de la moción por lo que estaba comentando don Daniel en relación a su vida, a la protección, el carajo del patrimonio y también en el objetivo último finalista que además se enumera una serie de posibilidades que creo que los usos mientras sean públicos mientras sean civiles son múltiples no únicamente me parece también un uso circunscrito a la vitrocrita. Muchas gracias. Muchas gracias señora Estaldeza. Este grupo del Partido Popular que por lo que la mayoría procedemos en el barrio del Lomo por lo que estábamos ahora confirmando pues tenemos en un alto nivel el hecho de que este hospitalito se recupere. Yo personalmente recuerdo como no me dejaban subir más allá del hospitalito y nos quedábamos impresionados de la majestuosidad de ese edificio en comparación con las casas terrenas que había alrededor. Esas puertas que tenía eran inmensas con las puertas de madera impresionantes unas ventanas con los cuartelones típicos de la arquitectura y de la idiosincrasia de Lanzarote y ahora vemos cómo están tapeados para que no entren o ocupan ni se metan gente de mal tiro o los que necesiten una vivienda. Desde luego vamos a apoyar esta iniciativa creemos que es indispensable que no se pierdan más edificios que los bienes culturales patrimoniales de esta ciudad no se sigan cayendo y que se haga todo lo posible porque ya que hemos gastado por parte del carrito dos millones en un museo en la calle Fajardo pues podríamos haber también incidado un poquito más el bolsillo y comprar otros bienes patrimoniales por parte del ayuntamiento y con ayuda del carrito sin que estén todos en el casco antiguo estamos viendo que antiguamente el lomo no era el centro ahora sí el lomo ya parte de esa parte del centro entonces entendemos que ya solo por la historia ya solo por lo que como arquitectónicamente significa debería protegerse y debería entrar dentro del patrimonio artístico de nuestra ciudad Gracias a la compañía Daci ¿Pueso? Muchas gracias señora desde el grupo municipal de coalición canaria aparte no existe en el ayuntamiento de Arxiste apostamos por darle protección a todos los edificios que contemplen un patrimonio arquitectónico y arqueológico para la ciudad de Arxiste y por lo tanto el grupo municipal vamos a apoyar esta moción no solo quedándonos con la protección sobre este edificio que como bien decía el portavoz de Danemos Lanzaroto a lo mejor aumentar la protección a un BIC podría ser especial para él pero si por lo menos darle la protección para que se conserve y como decía el presidente de la moción no se suceda como ha sucedido con otra parte del patrimonio de la ciudad de Arxiste no solo tenemos que con este edificio ahora mismo en la ciudad de Arxiste se dispone de algunos otros inmuebles muy cerca incluso de los inmuebles que se están vendiendo como decía la portavoz del partido popular no solo tiene que ser cosa del ayuntamiento de Arxiste ya lo decía José Díaz este mismo jueves el cabrón de San Lanzarote con sus técnicos de patrimonio seguramente acompañados por técnicos del ayuntamiento de Arxiste como si nos hacían llegar aunque no tenemos todavía la invitación formal podamos visitar ese inmueble para ver la estructura actual que tiene y cuáles son la situación actual para llevarlo a una ruta como decía antes totalmente apoyar desde el grupo municipal esta propuesta así también como desde el grupo municipal apostamos no solo por este inmueble sino inmuebles también que tienen que ser como puede ser la casa de los viñas o incluso los talales para que actualmente también se está vendiendo que son inmuebles importantes para la ciudad de Arxiste del patrimonio arquitectónico y arqueológico que nos queda muy bien desde la zona centro en este caso pero también mucho patrimonio y muy ansiedad la cosa del departamento popular fuera del centro de Arxiste bien gracias don Samuel cerrado el turno de intervenciones primero agradecerle a don José Díaz que no nos ha dado y le veo el que haya traído esta iniciativa aquí a defenderla y bueno yo creo que en consonancia todos los grupos políticos ya han hablado y han manifestado su apoyo entendiendo además como todos también que es uno de los valores importantísimos del patrimonio de Arxiste y yo creo si hemos cuando asistimos siempre en San Quineres a la actuación de los amigos de Porto Laos siempre una reivindicación histórica que hace y que han hecho siempre y que yo creo que todos hemos recogido ese sentido y que a través de esta iniciativa en el pleno compartimos no solo lo ha dicho el portavoz de Coalición Canal le atrasemos hace poco además también la aprobación del Consejo Municipal de Patrimonio precisamente porque queremos empezar ver la manera de cómo podemos intervenir en edificios históricos antiguos que de alguna manera no son los propietarios sino que tengamos la opción a lo mejor de poder adquirir siempre dentro de lo razonable y en consonancia en coordinación con el Servicio de Patrimonio en cuanto a la protección que ya lo decía tiene una protección integral pero sí entiendo que debemos valorar que en esa visita estarán técnicos del patrimonio me cuesta también el inspector del patrimonio don Ricardo que también estará con lo cual ver con ellos cómo ocurrió con el tema de las maretas valorar con ellos si efectivamente podría tener una protección bombí o simplemente con la protección integral que tiene ver la manera como lo adquiere el cabildo o en coordinación con el ayuntamiento ver cómo podemos presentar un proyecto de rehabilitación y por restauración en función de cómo vean el estado de la casa por lo tanto y además ya hemos estado en contacto con la consejera del patrimonio doña Reña Carmen precisamente para coordinar el jueves esa visita y ver de qué manera por uno o por otro podemos llevar a cabo esta iniciativa así que muchísimas gracias y ahora sí pasamos a votar votos en contra de la iniciativa abstenciones votos a favor se aprueba la iniciativa ciudadana presentada por la asociación ala el alguén por unanimidad de los asistentes de la asociación